Les emitimos en vivo, son las 8 en punto Confirme si me copiaste Ok, lo máximo Paul, lo de Facebook Compartimos en Facebook Y vamos a dar inicio por favor Me confirma Paul por favor, te emitimos en vivo, son las 8 en punto Ya, muteamos esto por favor acá A ver si me copiaste Listo Entonces yo veo aquí los comentarios Y aquí los comentarios Oh, me olvidé de algo, perdón Pero todo esto está saliendo en vivo En Youtube Bueno Ni modo Compartimos también en las redes sociales Chau 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 Quiere decir que tengo retorno en Youtube Teams También Teams me está viendo Correcto, Teams está viendo mi pantalla Muy buenas noches Con todos Vamos al inicio de la grabación Espérenme por favor 3, 2, 1 Vamos 20 con 8 20 con 2 Iniciamos la grabación Muy buenas noches con todos Son las 20.02 del 3 de agosto de 2019 Damos inicio a la cuarta sesión De nuestra tercera unidad De nuestro programa de formación de competencias profesionales en TIC Hoy vamos a tocar ¿Qué vamos a tocar hoy? Estilos Y Herramientas y funcionalidades para optimizar tu tiempo Herramientas y funcionalidades para optimizar el tiempo Hacer que nuestro tiempo Merezca la pena Bien Deme 10 segundos por favor Para preparar esto Vamos a tomar asistencia Vamos a ver quiénes somos Esto de tomar asistencia es relativo Ana María Muy buenas noches Ana María Buenas noches Daisy Erika Gabriela María Antonieta María Cecilia Recordarles que hay que actualizar nuestras fotos Erika María Cecilia Marta Mauro Nélida Russell Shirley También por favor actualizamos nuestras fotos Teresa Y Valentina Vamos incorporándonos después A ver Cuando ustedes tienen un trabajo Empezamos Cuando ustedes guardan un documento En una versión Y en especial cuando están trabajando documentos Que van a imprimir O documentos finales Se recuerdan en la unidad Me están escuchando bien ¿verdad? En ambos lados por favor Comentarios Muy buenas noches en YouTube Buenas noches también en Teams Vamos a hacer este ejercicio Supongamos que aquí Yo voy a escribir mi tesis Ok Y ya tengo mi tesis hecha Mi documento he hecho Y hemos visto como guardarlo Y estimados participantes Siempre cuando guardamos un documento Siempre cuando guardamos un documento Podemos indicar también O es recomendable Guardar su versión ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que esta es mi tesis Tesis Carlos Una de las preguntas que se pueden hacer Y es por qué puede sonar Un poco atractivo Y sin embargo es muy altamente eficiente Muy eficiente El tener este tipo de Espacios ¿Por qué yo no pongo espacio? En especial para quienes trabajan con documentos en web Yo hubiera puesto espacio ¿Correcto? Cuando subimos documentos a internet Este espacio se complica la existencia Y hace caracteres raros Hace un paréntesis Un porcentaje Y un número Es poco legible El nombre del archivo Por eso es que se utiliza Subguiones En vez de espacios Todos los archivos Que ustedes vean en internet Que sean colgados Considerando La lecturabilidad De su título Van a tener espacios Es la razón por la que se utiliza Espacios En los nombres De los documentos Bien Y hay un Y hay hasta incluso Bromas en las redes sociales Cuando ponen Tesis final Y después de poner Tesis final Ponen Tesis final final Y después de Tesis final final Le ponen Como para agrandar más Para agrandar más Le ponen Tesis final Y le agregan Un montón de L's Bien ¿Sí? Y después ponen Tesis final 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 Esta sí Porque ustedes tienen Varias versiones Díganme ¿Cuántas veces Ustedes han hecho eso? Tesis final 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 Sí O este documento Sesión 1 O unidad 1 Esta es la sí Esta sí Esta final Esta sí Esta para imprimir Y un montón de versiones Y ustedes se complican La existencia Cuando podemos Utilizar un principio Que nos han enseñado En primaria O en inicial Que son los números Y ustedes Saben que los números Los números ¿Qué sigue del 1? 2 ¿Qué sigue del 2? 3 Cuando ustedes Tienen ese tipo De final Final Esta sí Esta sí Esta final Para imprimir Esta para entregar ¿Me dejo entender? Ustedes se complican La existencia Para empezar Su cerebro No sabe cuál es Cuando otra persona Tiene que acceder O ver Perdón Ese documento Esos bancos De documentos ¿Cuál es la final? Yo no sé Cuál es el documento final ¿Me dejo entender? Entonces por eso Si ustedes tienen Versiones de documentos Pónganle una V V1 Versión 1 Suficiente Versión 2 Yo ya sé que la 2 Es más reciente Que la 3 Versión 3 Puedo tener versiones 100 Si quiero 100 versiones de mi tesis No hay ningún problema Pero sé que la 100 Es más reciente Que la 99 Me dejo entender con esto Algo tan simple como ello Pero sin embargo Tiene que ver Con nuestra cultura De trabajar documentos digitales Entonces olvídense De poner esto De final final Esta sí Esta para imprimir Esta para dirección Esta para mis amigas ¿Se acuerdan que En En la unidad 1 Vimos presentaciones Un solo documento Un powerpoint Y ustedes pueden tener Uno solo Para su clase de A Para la clase B Y aún teniendo Diferentes contenidos Lo mismo podemos Trabajar aquí Pero el contenido O la esencia De esta reflexión Inicial Para la jornada Es que Mantengamos Ya no quiero ponerle La V Le pongo un subguión Porque no voy a hacer esto No voy a hacer tesis V1 Porque ahí ya la palabra No es tesis Y cuando busque En mi computadora La palabra tesis Voy a tener dificultades Entonces siempre Genero un subguión No quiero ponerle La V de versión Le pongo 1 O le pongo 2 Le pongo 3 Muy bien Momento cultural Y a manera de esperar A las demás personas ¿Cuántas veces Ustedes han visto Versiones de documentos Como por ejemplo 1.0 O 1.1 O 1.2 1.3 1.4 1.5 En los nombres De archivos Llámese Powerpoint Excel Y Word Nosotros no podemos Utilizar puntos En los nombres De los archivos Porque eso se Complica Se confunde Con la extensión Del documento ¿Se acuerdan Que la extensión Del documento Es .doc .pptx .xlsx Buenas noches Buenas noches Nelio Buenas noches Maritza Ok Bien Una vez más Entonces me pueden confirmar Gracias Valentina Me pueden confirmar Del 1 al 10 La calidad de audio Son las 20.9 Gracias Valentina También en YouTube Agradezco que me confirmen La calidad de audio Y por esa razón No vamos a poner puntos Entonces si yo tengo Una versión 1.1 Voy a ponerle 1 1 1 2 1 1 3 ¿Qué quiere decir Una versión 1.1 De 1.2 O de 1.3 Cada vez que ustedes Tienen Un documento Con grandes cambios Considerables cambios Es donde cambiamos Nosotros de versión Entre la versión 1 Y la versión 2 Había un cambio Sustancial No que En esta le puse Tildes Y le corregí La tildes Eso no me convierte En una versión 2 Correcto Entonces yo puedo tener Mi versión 1 Y puedo tener Mi edición 10 1.10 Mi corrección 1.11 Mi corrección 1.14 Porque ustedes saben Que varias veces Pueden Modificar el documento Y si quieren Tener varias Copias De esas Correcciones Eso se llama Control de cambios Correcto Esas son las versiones Y como ustedes Pueden trabajar Esas versiones Las pueden trabajar Al momento De guardarse Y es aquí Donde ustedes También pueden tener Cuando guardan Esto de aquí Que tenemos Cuando hacemos Archivo Indistintamente De la versión De Office Que tengan Hay quienes Le llaman Backstage Backstage Cuando aparece Esto Ustedes En los Office Antiguos Hasta incluso Tenían un redondito Hago clic en Archivo Y miren Aquí tengo Archivo Tamaño Aún no se guardó La cantidad De páginas La cantidad De palabras El tiempo De edición 7 minutos Esto es muy importante Se acuerdan Para los trabajos Cuando tenían Ustedes Tiempo para hacer Este trabajo Ya vengo hablando De 7 minutos En este documento Imagínense que Un estudiante Le presente Una tesis De 200 palabras Con Un proceso De trabajo De 1 hora Se imaginen Y aquí Va Atributos Para buscar El documento Como Título Etiquetas Comentarios Última modificación Y aquí viene El nombre Del autor Ahorita vamos A explicar Cómo cambiar Ese nombre De autor Y cambiarlas Y si lo modifique Yo Lo modifique Otra persona A quien mandé Esto creo que Fue la pregunta En la primera Segunda clase Cuando alguien Preguntó Si yo mando Una copia En realidad Cada uno Va a tener Su copia Si Me dejó entender Queda claro Hasta aquí Alguna pregunta Estimados participantes 10, 10, 10 Hoy estamos Todo con 10 Gracias María Antonieta Gracias Edith Gracias María Luisa Gracias Zayda Y Roxana Que nos escriben Desde Youtube Estas dos últimas Personas Queda claro Entonces Una de las ocasiones Que también Nos ha pasado Es que Cuando se nos Va la luz Se nos guarda Los últimos Minutos Los últimos Diez minutos De trabajo Es decir Si en este instante Se me fue la luz Nada de lo que hemos hablado En estos últimos Diez minutos Estaría guardado Eso Y en el caso Que lo guardara Una de las maneras De encontrar Es aquí Recuperar documentos Sin guardar Hago clic en Recuperar documentos Sin guardar Y automáticamente Office Me va a abrir Una carpeta Donde Guarda Almacena Los documentos Que no han sido Guardados Como por ejemplo Este Pero como lo tengo Abierto No hay ninguna No hay ninguna Dificultad Ya Es importante Que vean eso Y Carlos Donde Es donde Donde Yo configuro Que Esto fue el primer Día de clases Hago para que Se me guarde Automáticamente Cada cinco minutos Cada minuto Cada Tres minutos Eso yo lo puedo Configurar Voy de nuevo Al backstage Archivo Y voy a las Opciones Opciones En opciones Me aparece esto Vamos a Explorar hoy día Todo ello General No Optimizar apariencias Nombre del usuario Es aquí donde Ustedes aparece Nombre del usuario Para computadoras Compartidas Ejemplo Oficina 1 Logística Entonces aquí Puedo poner Logística ¿Sí? Me dejo entender Iniciales Logística O Secretaría O Office Y computadora 1 de primaria Computadora 2 de primaria Computadora 3 Entonces Vieron al inicio Cuando fue este documento Modificado Yo veo ahí Quien lo modificó Fondo de Office No tiene que ver más Que con estas apariencias De acá La parte estética El tema de Office Si de repente A algunos puede sonar Atractivo Yo voy a ponerle negro Para que ustedes vean Los demás No me voy a detener Por las características Que no corresponden Al curso Y además No son complejas Pero los invito A revisarlas a ustedes Aceptar Esto es el tema De Office negro Cuando alguna vez Ustedes han visto Una persona Que tenga esto negro Es recomendable Para que Uno Canse menos su vista Dos También consuma menos Batería Cuando ustedes están trabajando Y llevan su máquina Para trabajar Para De viaje Pueden trabajar Con el tema oscuro Consume menos energía ¿Si? Consume menos energía ¿Dónde era? En opciones Estábamos en general Yo lo voy a dejar En multicolor Puedo dejarlo en gris oscuro Puedo dejarlo en blanco Lo voy a dejar en multicolor Vámonos a presentación En presentación No tenemos nada que 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 ver Pero básicamente Tenemos Si yo quiero que Se me aparezcan Estas marcas Por defecto Imprimir colores O imágenes de fondo ¿Se acuerdan? La opción de Imprimir La imagen El color de fondo O imágenes de fondo Que puede hacer que desaparezca O que no se imprima Las imágenes de fondo O simplemente Activo aquí Y automáticamente Se van a imprimir Los colores O imágenes de fondo Las propiedades Es lo que vimos al inicio También podemos hacer Que aparezcan aquí Bueno Vámonos a revisión Revisión es una de las Que si nos interesa Y nos vamos a detener Más ahí Y utilizamos De manera frecuente Voy a hacer clic en aceptar Para que les suene Más familiar Porque ya se cambió Los colores Los colores En revisión Ustedes tienen Cambio el modo En que Word Corrige y aplique El formato Conforme escribe Vamos a ir a opciones De autocorrección Opciones de autocorrección Buenas noches Desde propiedades También podemos Poner título O cambiar título Al documento Ya El título Que aparece En José María Buenas noches Pregunta en Teams El título No es el título Del documento Es una propiedad De título Es un Metadato Un metadato A ver Voy a atenderme Para responder A José María ¿Cuántas veces Ustedes han querido Buscar algo en internet? O en la web Perdón Y el El documento Se llamaba así Documento 1 Pero sin embargo Era la investigación Que ustedes estaban buscando De Mascotas en el aula Miren A lo que se refiere Con título Mascotas En el Aula Voy a buscar Documentos Pero Cuando se refiere Al título Del documento No se refiere Ni al nombre Del documento Ni al título Que ustedes van a poner Si no se refiere A un metadato Que yo puedo Buscar aquí Por ejemplo .pdoc .docs .docs Ustedes también saben Que si quieren buscar Documentos De Word En Google Pueden poner .docx Y les va a salir Archivos Ejemplo Esto es el nombre Del archivo Miren Les decía Los guiones Los subguiones Animales en el salón De clases Pero esto no es Un .doc Aquí hay un doc Proyecto de la primavera Proyecto la primavera Miren El nombre del documento Es proyecto La primavera Y les aseguro Que si yo abro esto El título del documento Tampoco tiene que ver Nada con Mascotas en el aula Pero porque Google Dentro de 40.000 resultados Me puso En los primeros lugares Este proyecto de primavera Que es un documento De Word Por los metadatos Lo que hace Que el buscador Además de leer La información Del documento La inteligencia artificial Hace que Precisamente Busque Miren El título de este documento El título de este documento Es proyecto de la primavera Proyecto de la primavera ¿Cómo rayos? Hizo Google Para identificar Que este proyecto de la primavera Tiene que ver con Mascotas en el aula Eso tiene que ver Con los metadatos Ese título Esa etiqueta Son los que nosotros Le ponemos aquí Probablemente Aquí no tengamos Esos metadatos En este documento Sino en el Perdón En el sitio Que fue alojado Este archivo Y este archivo Lo asocie con metadatos Una práctica buena Lo que pregunta José María Es que yo puedo poner aquí El título Sí, puedo poner aquí Título Proyecto de mascotas Mascotas En el aula Etiquetas Puedo poner Mascotas Coma Aula Coma Proyecto Coma Institución X Y eso son etiquetas Es decir Cada vez que la gente Busca esas palabras claves Los keywords Son las etiquetas Ustedes cuando Han revisado En educación superior Los keywords Eso ya viene La próxima semana Los keywords Todos los papers Tienen sus keywords Y los keywords Se ponen aquí Los keywords Se ponen En las etiquetas Es cuando alguien Busque Archivos relacionados A mascotas Archivos relacionados A proyectos Es por eso Que va a aparecer Es la razón De ser las etiquetas Entonces un poco La pregunta de José María Era ¿Puedo poner aquí el título? No Son etiquetas Son Perdón Metadatos Son metadatos Y todavía Ustedes tienen propiedades Muchísimo más avanzadas Como por ejemplo Miren Mascotas en el aula No tiene que ver nada Con el título del documento No tiene que ver nada Con el nombre Ustedes pueden ponerle A qué organización Pertenece a este documento La categoría O pueden ponerle Un hipervínculo Pueden poner estadísticas Miren del documento Pueden ver las estadísticas Este trabajo Fue desarrollado en 16 minutos Imagínense Páginas 18 Caracteres El contenido Aquí no hay título No hay metadatos En este archivo Asuntos Si es cliente Hay un destinatario Una propiedad adicional Todo esto se ve aquí En estos metadatos Que son valiosos Para trabajar en internet En la web Espero haber absuelto La inquietud De José María Ok Gracias por responder También en YouTube Bien Continuamos Ya me perdí Pero gracias por las preguntas Si no preguntamos No avanzamos Gracias Las preguntas Hacen que el curso funcione Estábamos en opciones Y estábamos en revisión Opciones de autocorrección En opciones de autocorrección Esto es algo genial En la primera o segunda clase Yo les hablé De lo que significaba La marca registrada ¿Correcto? El trademark ¿Qué pasa si yo escribo aquí Paréntesis R Y cierro mi paréntesis? Automáticamente se convirtió En una R Marca registrada ¿Qué pasa si yo hago esto? Esto es solo para Office 2019 Los iconitos Yo puedo poner esto Y se cambia Yo puedo poner Algo que les va a encantar Raya, raya Y esto Miren Una flecha O puedo poner Igual, igual Y una flecha ¿Qué les parece esto? Esto no es más que Autocorrección Me dejó entender En la segunda clase También cuando estábamos Viendo En la clase pasada Cuando yo hice esto Subguión, 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 subguión Subguión Y enter Y automáticamente se convierte En una línea negra Esas son opciones De autocorrección Recordarles que tienen Ustedes Tres canales De comunicación Pueden hacer sus preguntas En Teams En primer lugar En segundo En YouTube Y también Vía privada Por el WhatsApp Espero que el curso Sea muy productivo Para todos ustedes Estamos en la cuarta sesión En vivo Estamos viendo Autocorrección Y Quiero sorprenderlos más Yo puedo poner Esto de aquí Y algún profesor De matemática Miren lo que voy a hacer Miento Esto es un slash Esta es Marina Yo lo conocía Estamos en la cuarta Y sin embargo En el Dice Tercera sesión Ya Ya lo cambiamos Tercera sesión Estamos en la cuarta Sesión en vivo Sin embargo Ustedes en YouTube Estaban viendo cuarta Esto es un slash Y esto es un Contra slash Notan la diferencia Uno está inclinado Hacia la derecha Y otro hacia la izquierda ¿Cómo yo hago el contra slash? O alguien tiene otro nombre Para el contra slash Lo conocía como Contra slash Al lado del 1 En su teclado español Ustedes presionan Al gr Al gr Lo que es el teclado Al lado del 1 Y lo van a encontrar Ustedes presionan eso Y por ejemplo Pueden escribir Integral Y miren lo que les acaba De aparecer Muchos profesores De matemática No, polinomial No me acuerdo Polinomial Integral Binomial Ahí está Para hacer esto Se demoran dos horas Una hora No porque sean lentos No porque Sean Poco diestros En esto Sino porque Hacer este tipo de cosas O de gráficos Requiere efectivamente No es lo mismo Que escribir No es lo mismo Que escribir 40 palabras por minuto Esto es muy complejo Porque hay que escribir Símbolo por símbolo Entonces aquí ya nos ayuda Al momento de formular Nuestros ejercicios Revisen el video Que está en el canal De Facebook De cómo hacer esto Para los profesores No solo de matemáticas Les convierte Ustedes escribiendo Revisen el video Ya está Hay muchos videos Que no necesariamente Son del curso Que complementan La formación del curso Y ustedes Sin necesidad de escribir Nada de esto Pueden hacerlo manualmente Con lápiz Y el software Ya les genera Hasta las preguntas Y hasta las alternativas Ustedes ahorran Millones De minutos No es exageración Ahorran un montonal De tiempo Hasta en calificar Las alternativas Muy bien Y esto Insisto una vez más Esto tiene que ver Con corrección Autocorrección Y es algo tan simple Que no lo utilizamos Miren Entonces cada vez Que yo escriba la C Me aparece copyright Cada vez que yo escriba la E Me va a aparecer El símbolo del euro La R El símbolo de Marca registrada El TM Trademark Miren aquí está Trademark Las caritas Ahí están las caritas Que les puse Alias emoticons ¿Verdad? Y aquí están Miren las flechitas Que ustedes van a necesitar Ojo Estas flechitas No son formas No son formas Y aquí están las palabras Estoy en inglés Estoy en inglés Voy a cambiar A idioma español 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 Estoy aquí en inglés Voy a cambiar español Perdón Español Perú Establecer como predeterminado Sí Resultar Listo Ya lo cambié Todo a español Voy a guardar Mi documento En clase 4 Voy a guardarlo Con el nombre De clase 4 Por favor ¿Alguna pregunta Está aquí? ¿Alguna inquietud? Pueden levantar Su micro Archivo Opciones Eso es autocorrección ¿Sí? ¿Sigo en inglés? Sigo en inglés Y estoy en idioma español Idioma español Español Bueno, esto está bien No hay problema Sigo en inglés Español Perú Aceptar Sí, aceptar ¿Por qué? Ya está Ya estoy en español Entonces Cada vez que alguien Escriba Por ejemplo Hablo Automáticamente se va a corregir Por Hablo Con H Hablo Abogación No existe abogación Lo va a corregir Por abogacía Abordo de Es Abordo de No es la manera correcta Acoger Lo va a corregir Como acoger Entonces A ver Vamos a ver Si es cierto Acoger Y miren Lo corrigió Eso es Las correcciones automáticas ¿Sí? Algo muy importante Que no sirve Cada vez que nosotros Queremos escribir algo Y ustedes pueden Ustedes pueden Crear sus propias reglas Ustedes pueden agregar Sus propios términos Ustedes pueden agregar Sus propios términos Quienes son de San Agustín En Arequipa Quienes están escuchando De Arequipa San Agustín Cada vez que ustedes Escribían UNSA Era reemplazado por UNAS ¿Sí? Cada vez que ustedes Escribían UNSA Era reemplazado por UNAS Era por la corrección automática Pues simplemente Pueden ustedes Eliminar ¿Sí? Me dejo entender Pueden seleccionar esto Y eliminan esa corrección Listo De eso se trata Y ustedes también Pueden crear sus propias Guardar Aquí está guardar Guardar información De autorrecuperación Cada 10 minutos Yo creo que se guarde Cada 2 minutos Cada 5 minutos Eso depende de ustedes Depende de ustedes Bien Ya vimos la clase pasada Mantener la fidelidad del archivo Si yo estoy Si yo he descargado Fuentes adicionales Si yo he descargado A ver ¿Hay algo en el Whatsapp? Si yo he descargado Fuentes adicionales Y quiero compartir Ese documento Con otra persona Lo más probable Es que esa persona No vaya a leer Ese documento Con esa fuente Si yo quiero Que esa fuente Esa fuente Tipo de letra Fuente Tipo de letra Se mantenga Es simple Lo único Hay que activar esto Y obviamente El documento Va a pesar más Pero esa persona Va a tener La fuente De ese documento La fuente Original Y no va a alterarse En nada Muy importante Cuando ustedes Van a imprimir En otras máquinas Y cuando tienen Documentos Trabajos más Artísticos Repito De trifoliados Bifoliados Pósters Eso Incrustar Fuentes Del archivo Que idioma Y hemos visto Accesibilidad Notificar con un sonido Hace que algunas Acciones Como por ejemplo El cambiar de párrafo El suprimir Nos notifique con un sonido Importante Recuérdense Que accesibilidad Busca la mayor experiencia Para todo tipo de Dificultades Que tengamos Ya sea Visual Auditiva O motriz Me siguen viendo Personalidad Cinta de opciones Es esta parte de aquí Donde yo puedo agregar Más Más Iconos De manera rápida Por defecto Ustedes tienen El de guardar Aquí arriba Por favor Aquí arriba Guardar Retroceder O sea Deshacer Y regresar Control Z Control Y Si Guardar Control G Control Z Control Y Bueno Como mi dispositivo Es táctil Tiene esta opción Y yo le he agregado La opción De texto a voz Y ustedes pueden agregar Algo que ustedes Quieran hacer Permanentemente Como por ejemplo Imprimir O enviar por correo Esto es algo Muy productivo Porque supongamos que Yo quiero Enviar este documento Perdón 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 Esta es la cinta de opciones Estaba hablando de acceso rápido Este es acceso rápido Yo quiero enviar por correo ¿Dónde está enviar por correo? Enviar por correo Aquí estás Enviar por correo Agregar Entonces ¿Cuántas veces Ustedes tienen un documento abierto Y lo único que quieren hacer Es enviarlo por correo? Miren Este documento Lo único que yo hago es Clic aquí Y ya está Lo envío por correo Así de fácil Obviamente Ahora me va a salir La configuración de Outlook Y no voy a hacer Esa demostración Pero ustedes pueden hacerlo En sus computadores personales Enviar por correo O simplemente Están haciendo esto Ya me salió Mi clase demo Y yo puedo enviarla A X persona Yo quiero enviarla A La licenciada Nelida Nelida Arroba Maestro21.com Y se lo envío ¿Ok? En este instante Por lo del examen He tenido que limpiar Mi Mi cuenta de aula Bueno Y lo envían Y lo envían Puedo enviar por correo Puedo hacer que lo lea Puedo hacer Que lea Miren Esto Si pueden escucharlo Ahorre tiempo En valor Con nuevos botones Que se muestran Donde se necesiten Para cambiar la forma En que se ajusta Una imagen en el documento ¿Ok? Clic y aparecerá Un botón de opciones De diseño Junto a la imagen Cuando trabaje En También pueden hacer Ustedes que lea Bien Eso forma parte De las opciones De Unas En la universidad De Tingo María También En Tingo María Unas Miren Russell nos escribe Russell Desde Tingo María Dice Unas Es la universidad De Tingo María Unas Si Acá siempre Cuando escribimos Unza Se corregía A unas Y muchos documentos Hasta oficiales De la universidad Han salido Si al ministerio Si Así Así Por este detalle De corrección 10 de 10 Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Ok Perfecto Bien Vamos a ver Con las herramientas Que nos permiten Optimizar nuestro tiempo Hemos visto Autocorrección Y vamos a ver Más Realmente Word Es muy sencillo Así es que Todo esto ya lo conocemos Y hemos visto Estilos ¿Verdad? Y hemos visto Cómo corregir estilos Vámonos a insertar En insertar Y hemos visto Imagenes Tablas Formas Iconos Modelos Modelos SmartArt Elementos del documento Complementos Video en línea Vamos a saltar Todo esto Vámonos A Si ustedes tienen Un dispositivo táctil Puede ser Una tableta Adicionar un lápiz óptico Pueden hacer Esto de Lo que yo Suelo hacer con mi lápiz De poder dibujar Seleccionan Y pueden Ustedes dibujar No estoy dibujando Con el mouse Estoy dibujando Con el lápiz Y ustedes Tranquilamente Pueden hacer esto Estos apuntes También lo pueden hacer Con su Propio mouse Obviamente no van a tener La La misma Agudeza No es lo mismo Escribir Con un lápiz Que escribir Con el mouse A esto me refería Con entrada de lápiz A matemáticas Y miren Yo puedo escribir Ustedes tienen una pizarra digital Esta es una de las razones Y esto fue un caso de éxito Cuando hace Cinco años atrás Yo trabajaba en una universidad Y fuimos referente Latinoamericano Para una fábrica de Pizarras digitales Y se grabó un comercial En no me acuerdo Que país Con las prácticas Que hicimos nosotros En esa universidad Y una de esas prácticas Una de esas prácticas Era esto Ustedes tienen que escribir En la pizarra digital Y ustedes van a escribir A ver Profesor de matemática Préstame atención Yo voy a escribir Barbaridad y media Porque no es mi No es mi Materia ya Pero vamos a hacer Raíz 84 Sobre Se me ocurre ¿No? 9 elevado A la quinta ¿Qué tal? Y miren Insertar Y acá está Lo acabo de insertar aquí Yo les dije Esto les iba a demorar Un montón de tiempo A ver Escriban la raíz Y yo sé que pueden hacer Eso en insertar Gráfico Y un montón de cosas Pero miren Lo acabo de hacer En un 2x3 Y eso Ustedes lo tienen Desde cualquier Word Hasta desde el 2003 Lo tienen Es antiguo Años utilizando esto Solo que ahora En el Office 2019 Ustedes lo pueden hacer Desde ya Desde el Word Desde el Word Pueden hacer esto ¿Me dejo entender? Entra en la piz matemática Y yo también puedo escribir Un montón Repito Puedo escribir F de x Es igual Se me ocurre A la raíz De 87 Más Paréntesis 8 elevado A la raíz De 5 Todo esto Sobre 21 Ya está Insertar Miren En un 2x3 Y miren Aquí están las opciones Que les aparecen Esto nos sobra Un montón de tiempo Profesores Vámonos nuevamente Y que pasa Si yo En mi pizarra digital Necesito escribir Necesito escribir Y esto No lo tienen Todos los Windows Porque en Windows Tienen diferentes tipos De ediciones Si mi edición De Windows Me permite La entrada De forma manual Pueden hacer esto Convertir Entrada de lápiz En forma Quiere decir Que yo Voy a hacer esto Un triángulo ¿Vieron? Se convirtió En un triángulo Voy a hacer Un cuadrado Se convirtió En un cuadrado Hay comentarios De Russell Se bajó La calidad Bajo la calidad Bajo la calidad Convertir Entrada de texto En forma Hago mi cuadrado Hago mi cuadrado Ya se está Convirtiendo En forma Ya está Cuadrado O puedo hacer Un círculo Tan simple Como eso O También puedo hacer Escribir Escribir Solo Y hacer que Se pueda Digitalizar Todo el documento Esta parte Que ustedes Están viendo La tienen En un video Exclusivo Que se lanzó Hace como Más de un mes Revisenla Por favor Si Si No logro No logro Leer las preguntas Pero tenemos Comentarios En Teams Vamos a ver De que trata Tenemos Comentarios En Teams ¿Cómo? Y no puedes Cambiarle A ver Comentarios Si voy al aire Si voy al aire Por favor Un minuto Por favor Un ratito Un ratito Con tilde Ok Todo el Que los cinco Es solo En word 12 En word 12 Por favor En que windows Windows Tienen las ediciones De windows No confundir La versión De windows A ver Windows Tiene las ediciones Por ejemplo Sus versiones Windows xp Windows 7 Windows 8 Y windows 10 Cada versión Hey Ah ¿Por qué pasó eso? Porque estoy en entrada En forma de lápiz Perdón Ok Windows 8 Y windows 10 Cada versión De windows Tiene una edición Que es la básica Perdón No se llama básica Se llama home Se llama professional Igual Windows 7 Tiene home Y tiene professional La 8 Igual Tiene home Y tiene professional Obviamente hay más Por ejemplo Tienen la enterprise Tienen la NT Un montón de cosas Que no tiene sentido Ahorita rompernos La esencia Home y professional Cuando ustedes compren Una laptop Ustedes asegúrense De que la edición Que tengan No es una home Sino una pro ¿Y cuál es la diferencia Entre una home Y una profesional? La home Es básica Y la profesional Es más Dedicada Tiene más funciones Tiene límites Esos límites Son pequeños A simple vista No se ven Una de esas opciones De una profesional Es que permite Precisamente Editar Entradas en lápiz Esa es una de las Características De una edición profesional Eso estamos hablando De windows Eso no tiene nada Que ver con el office ¿Si? No tiene que ver Nada con el office Pero de por sí Por eso les digo El office 2019 Así no tengan El windows Tienen el windows Que tengan Van a tener Esa opción Para las preguntas Que están haciendo En internet Eso va para la respuesta Para la profesora Teresa ¿Ok? Muy bien ¿Tenemos alguna otra pregunta Adicional? No hay preguntas adicionales Bien Eso Miren ¿Qué les pareció? Genial ¿Verdad? Diseño Estábamos en diseño Vamos a disposición En disposición Ya hemos visto Esto de Las columnas Vámonos A las cosas Más Más atractivas Para nosotros Ya Resulta Un momento Tengo que cerrar Estas opciones Estos programas Que consume Ya solucioné De activar La opción dibujar ¿Y le funciona a Russell? Que bueno Que bueno Muy bien En referencias Vámonos a referencias En referencias Hemos visto Que si ponemos Ha sido la tarea 1 Utilizar tabla de contenido ¿Verdad? Insertamos notas al pie Lo vamos a ver En la clase de citas y referencias Eso tiene que ver Es diferente Citas Notas Fuentes Estilo APA Y todos los estilos que hay Eso lo vamos a ver En la clase Correspondiente a esto Ya Todo lo que es insertar citas Y referencias Vamos a detenernos En esta función Buscar inteligente E investigador Por ejemplo Yo no sé Que significa La palabra Mantener El verbo Mantener Clic derecho Y yo puedo hacer Búsqueda inteligente Búsqueda inteligente Es una opción Que la tienen Desde Office 2016 Si no me equivoco Puede estar antes 2016 O puede estar antes Búsqueda inteligente Les permite A ustedes De la palabra Que han seleccionado En Word Buscar Artículos en Wikipedia O buscar imágenes O lo más importante Pueden definir Definir Mantener el fuego sagrado Es un verbo Mantener el tipo Mantener Proporcionar el alimento O lo necesario para vivir Hacer que una cosa continúe En determinado estado O situación O funcionamiento ¿Correcto? A ver Una Sí ¿Correcto? Sí 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 A ver No Sí Todo bien Estamos bien Estamos bien en Teams Muy bien Entonces Eso es búsqueda inteligente ¿Correcto? Investigador Es algo similar E investigador Solo está disponible Para las personas Que se han suscrito O tienen el curso completo Me preguntaban ¿Ustedes tienen acceso A la beca? Pero en realidad El curso completo Viene con la licencia de Office Ustedes si tienen el curso completo Tienen el Detalle Ustedes en investigador Pueden buscar una palabra Por decir Windows Vamos a ver Windows Ya que estamos hablando de Windows Y Solo aquí No les voy a mostrar A diferencia Quiero que noten aquí Miren Busque inteligente Investigador Son dos cosas diferentes Son temas De investigación Y esto incluso aquí Les permite Citar los archivos Que están leyendo Entonces Yo quiero revisar Web Quiero revisar Diarios Puedo hacer Puedo revisar Diarios Conceptos básicos De principales De presentaciones El único archivo Que encuentro Que contenga la palabra Windows Y puedo Abrir Miren Bueno en este caso Está en inglés Abrir la vista de lectura Eso es La herramienta De investigador Que he buscado Windows Voy a buscar Otra palabra Agosto ¿Qué es la proporción Áurea? Biografía La proporción Áurea En las sonrisas Bonitas ¿Ustedes sabían De qué es esto? ¿Ustedes sabían De qué trata esto? Entonces Tengo aquí Y puedo abrir El artículo En el explorador Y esto incluso Me permite Citar Este artículo O puedo Agregarlo A una serie De documentos Que estoy revisando Muchas veces Cuando uno revisa Información Mire El email Como fuente A una cita Y esa fuente Repito Lo vamos a ver después Decía escribir Una bibliografía Así Sí crear Automáticamente Se me creó En fuentes Repito Eso es motivo Toda una clase Vamos a ver Fuentes Citado y fuentes Miren Ahí está Bibliografía Ahí está Todo el artículo Que hemos citado Y eso depende Del estilo Que vayamos a trabajar Bueno La mayoría de latinos Estamos trabajando Con APA ¿Verdad? Y hay otros Dependiendo del área Del rubro de salud Trabajan con otro Estilo De citado Eso vamos a ver Después Miren Y lo están escribiendo Según la última edición Del estilo APA Voy a borrar mis Garabatos Chao Y ahí está Ya tengo Mi bibliografía Obviamente Se supone Que yo he reído He revisado Este documento Yo estoy explicando La función No estoy explicando Que necesariamente Debe hacerse eso Para rellenar La bibliografía Herramienta Buscador Investigador Y herramienta Busque inteligente Vamos Con Siguiente Correspondencia Que bueno Russell Que le funcione Ya hemos visto Correspondencia En la clase 1 Revisar Revisar Aquí me detengo Revisar Ortografía Y gramática Es algo que Si o si Debemos hacer todos Para Verificar siempre Que nuestros documentos Estén correctamente Redactados A nivel Ortográfico Y Si Isabel Si Vancouver Por eso Tenemos una clase Exclusiva Para eso Que no es el curso De citados Pero Ustedes saben Que esto es todo Un curso entero Pero bueno Algo Aprenderemos En una clase Miren Se acuerdan Contar palabras Si yo quiero Contar palabras Automáticamente Me aparece esto ¿Cuántas páginas Tiene mi documento? 18 ¿Cuántas palabras? 10.000 ¿Cuántos caracteres Sin espaciados? ¿Cuántos caracteres Contando los espaciados? Ustedes saben Que un espacio Es un carácter Tengo 205 párrafos Líneas 700 Me dejo entender Sinónimo Contador de palabras Tengo también Algo Si yo quiero cambiar ¿Cuántas veces Ustedes han tenido La necesidad De estar redactando Un documento? Y quiero yo Cambiar Esta palabra Continuación No quiero que diga Continuación Quiero que suene Más eufónico Tengo sinónimos Clic derecho Sinónimos Continuidad Insistencia Persistencia Constancia Perseverancia Bueno Ninguno se ajusta A esta situación Pero yo puedo cambiarle Sinónimos Continuidad A continuidad Haga clic En el signo Más Quiero Sinónimo De más Sinónimo Crecidamente Aumento Aumentos Se dan cuenta Que tengo la opción De sinónimos Que la tienen Aquí arriba Si Ustedes solo Seleccionan Y tienen aquí Los sinónimos Necesita Selecciono Y hago clic en Sinónimos O hago simplemente Shift F7 Shift F7 Si yo Selecciono texto Shift F7 Me va a aparecer aquí En la parte derecha Sinónimos De lo que estoy Seleccionando Ok Todo bien Hasta aquí Continuamos Recuerden que tienen Los medios Para hacer preguntas Sinónimos Otro de los aspectos Que también tienen Ustedes Es la de lectura En voz alta Realmente Es una opción Muy Saludable Imagínense Personas Si necesita Detener la lectura Antes de llegar Al final Word le recordará Donde dejó La lectura Incluso En otros dispositivos He escuchado Eso Para personas Que tienen Dificultad De lectura Si Para Dificultad Visual Y ahorita Les voy a mostrar Otras opciones Que son Muy Muy Buenas Leer en voz alta Creo que en la clase 1 Estaba buscando esto Y por la desesperación No lo encontré Leer en voz alta Comprobar accesibilidad Tiene que ver Con Las opciones De Las Diferentes Opciones De accesibilidad Cuando digo Accesibilidad Es que el documento Sea más Accesible Para personas Invidentes Puntualmente También vamos a ver En los siguientes minutos Opciones de accesibilidad Para diferentes tipos De Dificultades No solo La visual El Otro Tengo la opción De traducir un documento Miren Traducir Puedo traducir Todo el documento Y puedo traducir Toda una selección Y vaya Obviamente Google Translator También hace esto Selecciona un párrafo Y quiero Idioma Quiero traducirlo Quiero traducir Esa selección Ya Ya cierro Sinónimos Y esto Si Esto requiere internet Advertencia Esto de traducción Requiere internet Esperamos No debe tardar Tanto Aquí está el croma abierto Y ¿Qué pasó? Ustedes pueden Tienen la opción De traducir documentos Enteros Recuerden La clase anterior Donde ustedes Pueden convertir De un documento De PDF A Word Y en Word Pueden traducirlo Ya está el traductor Detectó el idioma Y automáticamente Lo tradujo Y si yo quiero Insertar Ese párrafo traducido Lo que hago es Insertar No Inténtenla de nuevo Porque Parece que A ver Esta opción De traducción Ustedes la tienen Desde el Office 2013 No vemos Tu mensaje Edit Edit ¿Dónde mandaste Un mensaje? En Teams No está No vemos Tu mensaje Edit A ver Edit Edit Nos escuchas A ver Vamos a Otra vez Insertar Intentar Insertarlo Ahí está Ahorre tiempo En Word Con nuevos botones Tranquilamente Estoy yo Aquí está La opción En inglés Y El texto Perdón El texto En inglés Y el texto En español Miren Aquí está Lo tengo en una columna Y lo tengo en otra columna El mismo texto Traducido Sin salir de Word Todo lo tengo en Word Y si quiero También repito Puedo traducir Todo el documento No sé si hay preguntas Hasta aquí Ah no Perdón Nelly Nelly Chávez Nelly Chávez Rojas Yo he terminado No logro ver nada Nelly Está en el curso A ver Primero Si está en la clase Actual Traductor Eso lo tenemos En Revisar Tenemos idioma La opción de traducir Traducir en la selección Y traducir Todo el documento Y bueno El idioma De corrección Nuevos comentarios Eso lo vamos a hacer La siguiente clase Que trabajamos en línea Mostrar comentarios Seguimiento Todos los cambios Que hemos estado haciendo Podemos tener activado Un control de cambios Para poder ver En qué momento Se hacen determinadas acciones Y en base a las acciones Que se están realizando Miren Notan esta línea roja Son los cambios Que se están siguiendo Se está alterando El documento original Entendiendo que es El documento original Entonces Aquí hay un cambio Aquí hay un cambio Entonces Deseamos aceptar Ese cambio ¿Qué significa? Que a veces Por accidente Copiamos O modificamos Un archivo Y terminamos mandando Algo que no queríamos mandar Eso es control de cambios Eso es seguimiento ¿Desea mantener ese cambio? No No desea mantener ese cambio X Entonces Simplemente este documento Esta parte hay que borrarla No quiero Que esto se escriba Simplemente No vamos a utilizar ese cambio O vamos a aceptar ese cambio Si lo aceptamos Forma parte del documento Es como cuando se trabaja En equipo Cuando se trabaja en equipo Una persona sugiere una parte Otra persona trabaja otra parte Esto hace años Era complicado Porque mandábamos por correo O trabajábamos en una suite Pero ahora con el office Con la nube Esto se trabaja en línea Una persona sugiere este cambio La otra persona Lo que hace es Aceptar O declinar ese cambio O rechazar ese cambio Y esto es algo Bestial Esto es algo genial Que es comparar Comparar dos versiones De un solo documento Tenemos el estilo jurídico Y combinar Combina versiones De varios autores En un documento único Tiene que ver Con lo anterior Cuando trabajemos Versiones en línea La siguiente clase La siguiente clase Vamos a ver esto De comparar ¿Qué significa comparar? Si alguien Le agregó Una palabra Le borró un punto Al documento original Le cambió la nota A un estudiante Eso se puede ver Esos cambios Porque imagínense Un documento de 200 páginas Está revisando Donde hubo el cambio Esto nos permite A nosotros ver Precisamente Nos permite ver En qué espacios Se hicieron esos cambios Es algo que se llama Estilo jurídico No significa Que solo los abogados Lo vayan a utilizar Y personas relacionadas A esa carrera Muchos administrativos Y para documentos oficiales En toda empresa Se necesita a veces Comparar documentos Otra de las opciones Que necesitamos Es restringir edición Yo quiero que la gente No edite mi documento O quiero que la gente No cambie mis estilos O Claro O simplemente Quiero que Para abrir Tan solo para abrir Me pidan Contraseña El documento Eso yo lo puedo hacer aquí Para leer el documento Yo puedo agregar Permisos puntuales A determinadas personas Conceder permiso De solo lectura A este documento A determinadas personas Permiso de modificar A determinadas personas O como les digo Pueden ser Fecha de expiración Del documento Este documento Solo lo puedes leer Algo así Misión imposible Lo lees hoy día Y expira mañana No vas a poder Leerlo Imprimir contenido Simplemente El documento Está protegido Por impresión Y no vas a poder Imprimirlo Esta opción Que acabo de mencionar Anteriormente No es tan conocida Sin embargo Es muy Muy atractiva Imagínense Descargar Descargar Ese permiso A los estudiantes Tienen hasta tal Fecha Para revisar Este contenido Y genial Después de eso Si quieren Abren su computadora Y no van a poder Abrir este documento No lo van a poder abrir Proteger Estamos hablando De proteger La edición Y vámonos con vista Me queda la última etapa Del curso Modo lectura Y hemos visto Modo impresión Diseño web Esquema borrador Esquema ¿Se acuerdan de esquema? Para trabajar con diapositivas Esquema Y aquí tengo Cuantas diapositivas Miren Esquema Se revista esquema Bien Vámonos A lo que es Herramientas de aprendizaje Learning tools Herramientas de aprendizaje Es una innovación De Microsoft Por eso es que Lleva la delantera Aquí Microsoft En esto Vamos a activar Herramientas de aprendizaje Tengan o no La versión de Word Oficial Ustedes pueden descargarse Learning tools De office Learning tools Herramientas de aprendizaje Y quienes tienen Esto en casa Pues es genial Advertencia Esto es genial Esto vale millones Para personas con Necesidades de aprendizaje Diferente Y aquí Ya van a ver Después un proyecto Interesante Con esto Aquí Me Aquí esto es para Atender problemas De dislalia Dislexia La lectura La lectura en voz Lo silabea El video proporciona Una manera eficaz Para ayudarle a demostrar El punto Cuando haga clic en video ¿Qué tal? Lo está silabeando Puedo yo hacer que lo silabe Puedo hacer que no lo silabe Puedo hacer que haya más espacio En el texto Eso se llama Kerning ¿Se acuerdan del kerning? ¿Se acuerdan de la unidad 1? Presentaciones El kerning Y el Learing El kerning Espacial entre caracteres Y el Learing El interlineado ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente para personas Que tienen Y en especial para niños Con necesidades de aprendizaje Diferentes Ustedes van a decir ¿Yo para qué quiero eso En la universidad? Bueno Es una opción que permite Para muchas personas Facilidades Y esto repito Vale millones Millones ¿Qué le permite leer en voz alta? Sílabas Aunque ustedes no lo crean Cuando nosotros estuvimos En París En el equipo Que logramos ganar El Creativity Award Utilizamos nuestro discurso Esta herramienta Porque fue como un teleprompter Nosotros pusimos esto Leer en voz alta Obviamente Le quitamos el sonido Y nosotros estábamos leyendo Cual si fuera teleprompter Esto Entonces Ya yo leo Leo También puede escribir Una palabra Una palabra clave Para buscar en línea Y me sirvió como teleprompter Hay actualmente Aplicaciones Apps Apps Que ustedes les Dicen Para hacer teleprompter Y cuestan Esas aplicaciones En el móvil Y ustedes pueden hacerlo eso En Learning Tools Herramientas de aprendizaje Y pueden hacer esto Herramientas de voz alta Para aquellos que graban Sus clases virtuales Que hacen Obviamente Todo esto es en vivo No hay Un speech grabado No hay un teleprompter Pero hay Clases Donde si se tienen que Utilizar Una cosa parecida A esta Pues es genial Ustedes pueden utilizar esto Pueden cambiar El color Del texto De la página Perdón O pueden dejarlo en blanco Pueden ampliar El ancho De la columna Estrecho Y ya está Estoy acá Si Pueden cambiar El ancho Pueden dejar Menos espacio ¿Por qué? No me está saliendo esto Bien Estas son las herramientas De aprendizaje Completamente gratuitas Y ustedes Si no la tienen Las pueden instalar Búsquenlas como Learning Tools Y en la clase En el Campus Vamos a dejar el link Para que puedan descargarla Repito Indistintamente De las opciones De office Que puedan hacer Así que Profesores de innovación Aquí tienen Un interesante proyecto Pensando en las personas Con habilidades diferentes ¿Qué hay de los invidentes? ¿Qué hay de las personas Con síndrome de Down? ¿Qué hay de las personas Que tienen dislexia? ¿Qué hay de las personas Que tienen dislalia? Entonces Cuando yo mencionaba Word Y digo Word se puede hacer eso Sí Word se puede hacer maravillas Les digo En un evento mundial Nosotros tuvimos que dar un discurso Y utilizamos esta herramienta Para preparar nuestro teleprompter Y todos manejábamos Idemas diferentes Idemas es algo por el estilo Fue genial En pantalla completa Vista Todo esto dentro De la herramienta vista Si ustedes no tienen la opción Pueden utilizarla Y ustedes están viendo Bien Tienen la opción De regla Bueno Regla Regla es esto de aquí Líneas de cuadrícula Ayuda un montón Para cuando ustedes Trabajen el equilibrio La regla de los tercios Utilicen sus imágenes Las líneas de cuadrícula Les ayudan Panel de navegación Es algo que se utiliza Poco Pero debieran utilizarlo más Ustedes aquí pueden ver Sus páginas Ustedes pueden buscar Algo En el documento Y les va a aparecer aquí Panel de navegación Como es el caso De mi bibliografía Acabo de insertar La bibliografía Las fuentes Panel de navegación Me permite buscar Dentro del contenido Y ya Listo Eso es todo Preguntas por favor Ahí estoy Mute Preguntas Si no hay preguntas Yo sigo avanzando Aunque ya no hay Más que De herramientas Desarrollar Empezamos a hacer A profundizar El contenido Por favor Alguna pregunta Alguna inquietud Muy bien Vamos Voy a borrar Este documento No No lo voy a borrar Voy a guardarlo Y vamos a seguir Recapitulando Una de las cosas Una de los aspectos En los que me detuve Fue precisamente En Opciones Y Revisión Opciones de autocorrección Fue lo que vimos al inicio Ustedes tienen Dos opciones de autocorrección Autocorrección Y autocorrección Matemática Por defecto La opción Autocorrección matemática Está desactivada Ustedes pueden Activarla ¿Qué significa Activar la opción De autocorrección? Cada vez que ustedes Escriban Algo por el estilo El control slash Y escriben Chi Por ejemplo Les aparece el símbolo De chi Cuando ustedes Escriban Control slash Y escriban Lo que yo escribí ahí Identidad matriz O integral O I M O J O las flechas Les va a aparecer Estos símbolos Para el proceso Para el proceso De matemática Esto es genial Solo que tendrían Que recordar Algunos de estos Patrones Funciones reconocidas Esas son las funciones Reconocidas Y autocorrección Tiene que ver Con las palabras Tiene que ver Con las palabras Si le inscribe Composición Automáticamente va a Corregirlo con Tilde Comunicación Encima está mal escrito Comunica Coin Comunicación Y de donde Word Saca estas sugerencias Porque la mayoría De gente Comete este tipo De error La mayoría De gente Comete este tipo De error En todos los documentos De investigación Estos son los errores Más frecuentes Y por eso Automáticamente Word No estoy hablando Y Word Aquí Destrona cualquier Corrector autográfico Porque recopila La información De la experiencia Los errores De todas las personas Por eso es que Consigo Consigo No se escribe Si Consigo Junto Son los errores Que mayor Frecuentemente Cometemos Y Word Los corrige Bien Alguna pregunta Estimados Participantes Hoy no han preguntado Más que Edit Si se puede profundizar En la función Que se asemeja más A pasar A la interactiva Pasa la interactiva Que se asemeja más A Pasa la interactiva No No entiendo Edit Profesor Edit Función Que se asemeja más A pasar Al teleprompter Al teleprompter Esa referencia Edit A ver Profesor No entiendo Edit Me corrige Si quieres más Saber más A learning tools Hacemeja más A la paz A la interactiva No entiendo No No puedes O puede habilitar Su microprofesor Edit Para que Veamos Learning tools Tools Ah A la pizarra A la paz Tools For word Miren Learning tools Está disponible Para word Para one note En one note Está excelente Repito Vean Suscríbanse al canal Entren al canal Y es completamente gratis Ustedes están viendo Muchos están viendo Por Por el canal Están viendo esto Miren aquí está Creative Learning tools Pruébenlo Y ustedes al tener esto Van a utilizar Ojo Esto está disponible Solo para office 2013 Para arriba Bien Y hay un caso Muy 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 bonitos Ustedes pueden utilizar Por ejemplo Miren El diccionario inmersivo En este caso Yo no lo tengo activado Pero miren Pueden utilizar El diccionario inmersivo Que genial enseñar A nuestros niños Leer Con una herramienta Tan poderosa Como word Word Si Con word Miren Hay los casos De estudio Donde la gente Aprende Y donde se piensa Precisamente En todo ese tipo De necesidades De aprendizaje Diferente Esto de aquí Esto que están viendo Estas imágenes Siempre cuando se ha hablado De querer Reemplazar El cuaderno Por una laptop La aplicación Número uno Del planeta Es OneNote OneNote Por excelencia Digitaliza el papel Ahora Eso de que Reemplazar el papel Por una laptop Es una utopía Jamás de los jamáses Y hay investigaciones De que el cerebro No trabaja igual Y yo soy la prueba real De eso Porque antes yo no utilizaba papel Definitivamente Consumo menos papel Pero la UNESCO La OMS Se han pronunciado Y hay investigaciones Sobre realmente Nuestro discurso Nuestra manera de pensar Nuestra manera de actuar Se ve afectado Cuando no utilizamos Habilidades concretas Como por ejemplo El uso de papel Y utilizar No por eso Vamos a estar utilizando Un montón de papel Cuando hay cosas Que pueden hacerse De manera eficiente Con estas herramientas Y esa herramienta Es OneNote OneNote Es por excelencia Lo que en muchos 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 países Se reemplaza Perdón Muchas instituciones Se reemplaza Por Libros interactivos Aplicaciones Recién nosotros Estamos entrando a esto Pero es importante Tener esta base La solicitud De Edit Ustedes aquí tienen Learning Tools Y lo pueden descargar Les voy a dar el link Directo para descargas Pero este es Learning Tools Learning Tools La aplicación Vamos a ver Es que en esta laptop En esta laptop Entrada Ustedes en su Windows Si ustedes buscan Manuscrito Manuscrito OneNote En esta laptop Se le van a dar cuenta Si es Windows Professional O es Windows Home Voy a responderle a la profesora Que se asemeja A la pizarra digital Dibujar Es la opción dibujar Ustedes tienen dibujar Y tienen esto Pero obviamente Para esto Ustedes tienen que tener Un dispositivo Porque a ver Si yo voy a intentar Escribir mi nombre Con el mouse Va a ser una cosa Desastrosa En cambio Si tengo un dispositivo Táctil Puedo escribir Mi nombre Obviamente Si no se cuelga Mi máquina Es lo que estaba preguntando Edit Ahí está Entonces Es diferente Escribir Con la mano Que con el lápiz Que con el Mouse Y Para los profesores De matemáticas Tienen la entrada De lápiz A matemáticas Si ustedes no quieren Y no tienen Esta opción En Windows No tienen Esto en Word Simplemente Utilicen OneNote Es completamente Gratuita Y van a tener Esa opción Y esa opción Existe desde hace Millones de años En serio En serio Existe desde hace Desde que yo estaba En la universidad Existe eso Desde que yo estaba En el colegio Existe eso Esa opción De convertir En matemática O la opción De manuscrito A texto Eso existe Hace millones de años Entonces En dibujar Edit De repente Si usted no tiene El Office actual De repente No le va a aparecer La opción dibujar Pero si les aparece Esta opción Y pueden utilizar Su Diferente tipo Si ustedes conectan Esto a una pizarra Digital Automáticamente Word Word Estoy hablando De Word Detecta que Esto fuese Como algo Tactil Y les aparece Este iconito De aquí Modo mouse Modo tactile Porque conectan A la pizarra Digital Y es una manera Genial de utilizar El software Como pizarra Digital Pero Si ustedes quieren No utilizar Ningún software De pizarra Digital Les recomiendo Powerpoint 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 Como pizarra Digital También puedes Trabajar Esto Entonces Creo un nuevo Documento Nuevo documento Dibujar Y empiezo A escribir Mi clase Título De mi clase Y puedo Cambiar Puedo cambiar Colores Y lo genial De esto Es que puedo Reproducir Miren Presiono el botón Y miren A modo de video Aparece toda la clase Grabada No se si me dejo Entender Vuelvo a poner play Y todo lo que he escrito Se repite Vieron Sabían esto Casi todas las pizarras Digitales Hacen esto Vuelvo a poner play Y todo lo que estoy haciendo Se queda grabado Si Profesor Herramientas de aprendizaje No lo veo En vista En vista Mi word Es 2016 En vista A que se refiere En vista Word 2016 Repito Profesora Teresa Hay que descargar Learning tools Profesora Hay que descargar Learning tools Hay que descargar Hay que descargar Profesora Teresa Yo les voy a mandar El enlace interno Para descargarlo Podría explicar Podría explicar algo Sobre la herramienta Macros Que está en vista ¿Qué son los macros? José María Los macros Son comandos Que hacen cosas Que nosotros No queremos Que nosotros Podemos automatizar A ver Ejemplo No trabajo yo Mucho Particularmente Con macros Y si Lo que hago Lo puedo Optimizar De otra manera Pero vamos a ver Macros Y aquí lo pregunta Pregunta A José María Macros Yo tengo un documento Nuevo Y esto Lo voy a borrar Lo voy a borrar Miren Y voy a utilizar Rant Mientras recuerdo Cómo utilizar Macros A ver ¿Qué es macros? En vista Macros repito Es crear nuestras propias funciones Como por ejemplo Quiero que me subrayes Me pongas en negrita Me pongas en color rojo Determinadas palabras Eso es lo que va a hacer macros Lo que yo tengo que hacer Es grabar las acciones Y yo tengo dos opciones Grabar acciones Realizadas por botón O realizar acciones Por teclado Y Voy a utilizar Teclado En este caso Y cada vez Que yo presione Por ejemplo Yo Tengo que Configurar Mi método abreviado Esto puede ser Muy complejo Porque requiere No dificultad O sea No es difícil Es complejo A veces No confundamos Lo complejo Con difícil Lo difícil Para muchos En realidad Es fácil La complejidad Requiere concentración Nada más Yo quiero que mi tecla El macro que voy a hacer Va a ser U O M De maestro Ya Alt Mayus O sea Alt Shift M Ya está utilizada Ya no puedo utilizar Este comando Porque este comando Está asignado Para imprimir Queda ahí Alt Shift 8 Perdón Perdón Ya Alt A ver Ya Alt M Ya está Cada vez Que yo presione Alt M Alt M Word Word Va a realizar Las acciones Que yo le indique Así como Control P Es pinprimir Control G Es guardar Control S Subrayar Y me estoy inventando Una función Que es Alt M Y Alt M Resulta que quiero Que pongan Negrita Cursiva Y le pongan Rojo Algo Entonces voy a asignarlo Ahora lo que voy a hacer Es Cerrar Si Cerrar Y voy a empezar A grabar Perdón Perdón Está el macro grabado Estoy grabando macros Lo que voy a hacer Es con mucho cuidado Porque se está Está grabando Todas las acciones Que yo haga Entonces Voy a seleccionar La palabra Video Ay Dios Voy a seleccionar La palabra Video Y Voy a inicio Y voy a ponerle Que sea Color Azul Que le ponga Negrita Y Que más Le puedo poner Azul y negrita Listo Nada más O sea Miren No hay una Una tecla Abreviada Que le ponga Azul y negrita Bien Y regreso a vista Y dejo de grabar Mi macro Detener grabación Ok Listo Entonces Cada vez que yo Por ejemplo Hago el otorgar Y voy a Ver mi macro Voy a ejecutarlo Miren Y no le puso Y no le puso Negrita No le puso Azul ¿Por qué? No No le puso Solo le he puesto Negrita Y no le he puesto El color A ver Vamos a ver Por qué Miren A ver Yo selecciono Todo esto Y en teoría Yo presiono Alt M Me lo debería haber puesto También azul Voy nuevamente A Grabar macro De teclado Vamos a probar Ahora de botón Pero está bien Teclado Es que es teclado Voy a probar Ahora de botón Pero es que eso Me va a hacer Mi nuevo Macro Vamos a crear Aquí Agregar Este es el macro Que quiero Que Ya Azulito Aceptar Miren Ustedes pueden crear Su Propio Aquí está Miren Entonces Cada vez que yo presione Esto Sobre algo Determinado Me va A Ya no es teclado En el otro era teclado Alt M Por decir Y macro está grabándose Voy a presionar Cualquier Palabra Que presione Quiero ponerle Vamos a poner Rojo Ya debe cambiar Rojo Que sea negrita Y genial Que le cambie El tipo de letra Que le cambie Una que sea diferente Boca antigua Por decir El macro Cada vez que yo presione Ese cuadradito Debe hacer eso Absolutamente En todo Me voy nuevamente A vista Macro Detengo La grabación Ya grabó Todas esas opciones A ver Selecciono cuando Y miren Aplico esto No está reconociendo Color Me está reconociendo El tipo de letra Miren Lo ha cambiado Antigua Pero no le cambié El color Algo no estoy Haciendo bien Pero eso Consiste Macro Mi estimado José María Macro es eso Cada vez que yo Seleccione algo Puedo configurar Miren Voy a elegir Word Y en este caso Como no hay teclado Voy a utilizar Este de acá Y me cambia La letra Me cambia la letra Pues no me cambió El color Algo extraño Porque no me cambió El color Pero eso es Eso es un macro Me graba Acciones complejas O yo puedo crear Macros para Enviar correos Para combinar Correspondencia Puedo crear Macros para Buscar información Para insertar textos Puedo hacer un macro Que haga Que cada vez Que inserte ese macro Se inserte otros documentos O se actualice ¿Alguna otra pregunta Estimados participantes? ¿Dónde he leído esto? Vista Gracias Listo Y obviamente Esto nos ayuda A optimizar Nuestro tiempo Cada vez El aprendizaje Es la herramienta Más poderosa Precisamente Para optimizar Nuestro tiempo Vamos Estimados participantes Si no hay preguntas Adicionales Les agradezco Su tiempo Su participación Y la siguiente clase Nos vemos Para trabajar Online Vamos a hacer Trabajos online Y tiene que ver Relájense Con todas las actividades Que hemos trabajado Hasta ahora Lo de las tareas Tareas pendientes Lo de las tareas pendientes Recién las vamos a actualizar Y por ende Los plazos Recién se van a contabilizar Ustedes saben Que tarea Asignada Tiene 15 días O mejor dicho De la clase Tienen 15 días Para hacer la tarea La tarea No tiene ningún Propósito punitivo La tarea Tiene un propósito De refuerzo Para que ustedes Validen en la práctica Lo que están aprendiendo A pedido de Diversas instituciones Por ejemplo San Agustín La Universidad Católica Y otra institución Que les exige A los participantes Sus calificaciones En los certificados Les exigen El número de horas Las calificaciones Es que nosotros emitimos A partir de esta unidad 3 Las calificaciones Los certificados Con calificaciones Muchos pueden tener 20 Si cumplieron Dentro del plazo Y todo lo demás ¿Qué pasó? Si hay profesores Que han presentado Casos Extraordinarios Nosotros Vamos a contemplar eso Es bien simple O sea Aprende Y si lo aprendieron Pues es un 20 Respondieron las evaluaciones Es un 20 Si no respondieron Las evaluaciones No realizaron las participaciones Pues no podemos Certificar Así nada Así de simple No podemos Hacer eso Yo sé que hay Peruanos Que hacen eso Que llevan un curso De un día Y no sé Misteriosamente Están certificados Por 200 horas No sé qué clase De mercado sucio Es ese Pero Maestro 21 Mantiene el esquema De calidad Y brindarles Y brindarles contenidos Que puedan ser productivos Para ustedes Estimados profesores Mil disculpas Que esta semana No habíamos atendido Inquietudes Todo el equipo Todo el Todo el personal Y todo el equipo De apoyo De Maestro 21 Estuvo De licencia Estuvo de vacaciones Estuvimos Literalmente Desconectados Les pido disculpas Porque no les anunciamos Eso No les anunciamos Oportunamente Que no íbamos a tener No íbamos a tener Atención esta semana Pero espero que lo comprendan Es una situación Humana Y bueno Vamos para adelante Por esa razón Se extienden los plazos De las entregas Y todo lo demás Mil disculpas Una vez más por ello Vamos ahora Si ya no tenemos vacaciones Hasta fin de año Muchas gracias Por su tiempo Que tengan una Muy buena noche Si Hay que repasar Y practicar Muy buena noche Con todos Un abrazo Honesto Estamos recargados Aunque un poco cansados Porque recién Hoy día Hemos llegado de viaje Y bueno Ánimo Estimados participantes Nos vemos La próxima clase Para el trabajo Online Para la siguiente clase Si ustedes van a tener Que tener a la mano Su nombre de usuario Y su contraseña Porque vamos a ser Super interactiva La clase Ya Hoy ha sido Una de las últimas Clases teóricas Y Las siguientes Ya son Sumamente prácticas Porque ya Trabajamos en línea A diferencia De la unidad Uno y dos Ustedes Por primera vez Van a trabajar Al más alto Estándar Internacional Que es trabajar Un line Una cosa es muy bonito Escuchar Y ver Y creer Que se puede hacer las cosas Y otra cosa es Sentarse Conectarse Y transmitir al mundo Que realmente Lo estamos haciendo bien Estimados participantes Gracias por su tiempo Una Bendecida Y reparadora Noche con todos Muy buenas noches Nos vemos Adiós Saludos Gracias profesor Gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Aprende Subtítulos